Soy Rebeca Villalobos, maestra del taller de canto de la Casa de la Cultura, los días martes y jueves para jóvenes y adultos a partir de los 15 años. Hoy compartiré con ustedes un sencillo tutorial para aprender la canción Un Madrigal de Ventura Romero. Él fue un compositor mexicano nacido en Chihuahua precisamente en un mes de mayo en 1913. Estudió en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México y entre sus muchas composiciones destaca Un Madrigal. Voy a comenzar por recitarles la primera estrofa. ¡Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal! Ahora lo haré de manera más pausada para que puedan repetir después de mí cada frase y así la pueda memorizar. Comenzamos. ¡Qué bonito es el sol de mañana! Susana, al regreso de la capital. ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal! Bien, ahora voy a presentarles la canción cantada pero solamente la primera estrofa y con una breve introducción. ¡Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal! Ahora lo vamos a hacer frase por frase. Yo voy a tocar la primera frase y ustedes la repiten. Comenzamos. ¡Qué bonito es el sol de mañana! Susana 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 cuando va corriendo por el tren y y por último la voy a presentar completa de manera continua para que la puedan cantar toda la primera estrofa, con introducción bien pues eso es todo por el día de hoy en otra ocasión continuaremos con las siguientes estrofas, hasta luego